El día de hoy El día de hoy El día de hoy El regulador Está dando Facility Pedal Ayudin Muchísimo Porque si no hubiese sido un problema Y la cantidad que estamos dando Después te vamos a dar una lista De todo lo que dieron Para que veas Que hay mucha ayuda Y así todo Cuesta Ahora la pregunta Esto se traslada en pagar siniestros No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Esto para presentar un balance Una foto, nada más Sí, o un saneamiento del mercado Y ver si se puede aplicar A solvencia 1, 2, 3 No sé, Chile está en solvencia 7 ya Claro, claro Ese es el problema en la Argentina Oye, Chile es otro mundo Es Europa Ok Indicadores Escuchar a Guida Y a los indicadores Porque Guida dijo Hay que mirar los indicadores Las compañías lo presentan Y muchas están orgullosas Y otras lo esconden Sí La pregunta es importante La importancia de un buen indicador Es que vivimos una nota En el año 2005, 2006 La refritaron todos ¿Por qué? Porque está bueno eso Sí Pero, ¿sabes qué? Lo que está bueno Es que nosotros expliquemos Cuál es el indicador Que el productor O el asegurado Tienen que mirar Los siniestros pagados ¿Y qué más? Hay otro más ¿Cuál sería para vos? Y para mí Tiene que ver No tanto con el capital Que tiene la compañía Claro Capital mínimo para empezar No El respaldo de cobertura De los siniestros Para eso emitís póliza Las compañías Miten póliza para pagar siniestros Aunque a veces no parezca Aunque a veces no parezca Primas en aumento La buena noticia para todos Inflación salvó las ropas a todas No te quejes No me digas que la inflación es enemiga Dejate de joder Gracias a la inflación Estás aumentando 100% 150% La cobranza Con lo seguro Cuando no Cuando una ARC solamente Sino cuando tenés cobertura de casco Y todo lo demás Que los asegurados pagan Y la aseguradora Te pagan las comisiones Actualiza las sumas Y las compañías están Cobrando primas A Con alta Con aceleración de infracción Y están pagando Con una moneda atrasada Ok Con otro detalle Pagan con devaluación Cobran con aceleración Las compañías invierten Están pagando a 500.000 camiones Con toda su carga Y 500.000 camiones Mueven toda la economía argentina Ok 500.000 camiones Y por otro lado Si analizás la otra Y que no es el único costo Que les aumentó No El combustible Y recursos humanos Y reponer una cubierta De un camión ¿Sabés lo que es? Claro Y el combustible Cuántas veces aumentó Y fijate la otra De enero a agosto 137% El aumento Escuchame Este es el La mejor escenario El mejor escenario Para el productor de seguros Para la aseguradora Esto te lo digo en serio Mirá La vez pasada Discutí con alguien Que le dije Vos sos un idiota Era un propietario ¿Te quejás De esta nueva ley De alquileres? Sos un boludo Si estás Cobrando actualización Entre sueldos E inflación Tenés un contrato Atado de 3 años ¿De qué te quejás? Al contrario Vos propietario ¿Te sirve esto? Porque estás cobrando Actualizado Bueno Pero el tema es que Si el propietario Lo está evaluando Para hacer un Hospedaje temporario De Ah de Airmen Claro Ahí está Bueno Si afaca antifraude Es el 28 Y el 25 El 28 de septiembre Va a hablar Guillermo Volado Ex superintendente Vice superintendente De seguro de la nación Es entre el 25 Y el 28 En el hotel Meliá De Buenos Aires Las entradas El pack local 269 pesos ¿Ok? Con 269 dólares Podés entrar Al dólar oficial Obviamente Y quienes hablan Bueno Vamos a ver mucho De lo que dan Y ya terminamos Porque tenemos mucha información Waldo Sobrino Velasque de México Sí Curuché de Argentina Que estaba en el banco Provincia Alberto Ávila De Estados Unidos Guillermo Volado Castro José Luín Asiveira Marco Malfatti De Brasil Mucha presencia argentina También Sí Molina De Costa Rica Mucha gente ¿Qué otro tema más tenemos Que ya vamos terminando? Nada más Ningunos otros temas Vamos a estar presentando Los balances Vamos a dar más noticias Y estamos analizando ¿Qué? La audioteca Ah, sí La audioteca De los últimos Nada más que 7 años En un servicio Al mercado de seguros No mires el video Ponete la audioteca Y sabes qué Metete en ¿Cómo se llama? Andate a caminar Spotify Y todo lo demás Lo vamos a subir A todos esos lugares ¿Ok? ¿Te parece bien? Genial ¿Qué más? Nada más ¿Qué más?